Queridas vecinas y vecinos, ya estamos en Navidad. Son fechas para pensar en todo lo acaecido en el año que termina y también para plantear el que comienza. Todos sabemos que ha sido un año duro y difícil, golpeados por una crisis salvaje de una forma que nunca imaginamos que lo haría. Este año que termina, desde este equipo de gobierno, hemos trabajado para que esta horrible crisis nos azote lo menos posible. Para ello, se ha trabajado duramente y de forma conjunta entre todas las concejalías con el objetivo de gestionar con eficacia el dinero de todos los medinenses. Hemos ahorrado como nunca se había hecho en materia de productividad para mantener todos los puestos de trabajo. Se han revisado todos los contratos de seguros para no pagar de forma innecesaria. Se han controlado y ajustado al máximo todos los pliegos de contratación para con menos dinero alcanzar mejores resultados. Y fundamentalmente para que los ciudadanos de Medina no sufran subidas innecesarias de impuestos. Sobre todo, queridos vecinos y vecinas, se ha puesto todo el esfuerzo en proteger a los que más lo necesitan. Hemos sido los primeros en tomar las medidas que están a nuestro alcance contra los bancos que lleven a cabo desahucios de familias en riesgo de exclusión. Y a pesar del recorte y el abandono de las instituciones encargadas de mantener servicios de ayuda a los más desfavorecidos, hemos incrementado las partidas presupuestarias destinadas a la protección y atención de los que más lo necesitan. Todo ello sin dejar de atender esos sectores que son los encargados de reactivar nuestra economía, la hostelería, el sector turístico, construcción, sin olvidarnos del sector de fabricación y venta de muebles. Tenemos un enorme potencial que hemos de seguir explotando. Ubicados en una zona estratégica, tenemos un patrimonio cultural envidiable. Nuestro castillo, nuestros palacios, casonas, conventos, calles llenas de historia y de vida. Pero sobre todo y ante todo, en Medina del Campo estáis vosotros, sus gentes, esas mismas gentes que acuden llenas de alegría y de ideas cuando se les llama para colaborar, para trabajar por nuestro pueblo, sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Por eso sé que tenemos futuro, que hay esperanza y que juntos saldremos de esta. Vosotros sois quienes nos dais la fuerza para que cada día esta corporación trabaje con ilusión y esperanza y afronte el nuevo año con confianza. Por eso podéis contar con que yo seguiré peleando mientras quede un problema por resolver o un medinense que se encuentre en apuros. ¡Feliz Navidad a todos y a todas!